La policía de Jaya Lía detuvo a integrantes de una banda que robaban herramientas y productos de belleza en tiendas de la ciudad. Se habla de cientos de dólares en mercancías. Daniel Benítez tiene la información. Feliz Yosin, muy buenas noches. En total la policía arrestó a tres personas vinculadas con estos robos en negocios de Jaya Lía, los cuales perdieron miles de dólares por estos crímenes. Llevan una vida entera haciendo eso. Nosotros los conocemos a ellos. Ellos para mantener su vicio, ellos hacen eso. Alien Urtiagua, Jorge Alonso y Fran González son las tres personas arrestadas por la policía en relación a una serie de asaltos en negocios ubicados en la ciudad de Jaya Lía entre mayo y junio de este año. Roban herramientas, roban maquillaje, roban perfume, cualquier cosa que puedan robar. Se van corriendo de la tienda para después vender esas herramientas, esos artículos para mantener su vicio. Las órdenes de arresto muestran, por ejemplo, que Urtiagua junto con Alonso presuntamente robaron herramientas en tres días consecutivos del mes de mayo en el Ciarz, ubicado en la 49 calle y la 16 avenida del oeste. En total las pérdidas ascendieron a 2.855 dólares. El día primero de junio, Urtiagua volvió al establecimiento en compañía de Fran González y se llevó supuestamente sin pagar un set de piezas valorado en 729 dólares. Miles de dólares en mercancía hay veces y lo venden en nada. Definitivamente que hay personas, falta de escrúpulos, que le compran cualquier cosa robada a estos criminales drogadictos. Según las autoridades, la pareja González Urtiagua robó 400 dólares también en productos de una farmacia. El arresto de todos se produjo este jueves y hoy comparecieron por primera vez en corte de fianza, donde trascendió que González tiene tres casos abiertos y su cómplice cinco. Y a cada uno de los sospechosos, la jueza le fijó 5.000 dólares de fianza por cada cargo. Desde Jaya Lía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.